Jajajaja Ok Miego flow nuevamente Dile que sigo matando la liga en la carretera y en el... Amor te vino a visitar Amor te vino a visitar Vino a visitar Si no lejos Amor te vino a visitar 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 La muerte puro, la muerte puro, la muerte vino a visitar Hello, ¿qué tal? La muerte vino a visitar Está tocando la puerta y dice que quiere entrar Qué mal, en la mano trae un metal Y un instinto asesino es un enfermo mental Irakirónica es la crónica de una muerte anunciada Una llamada, un destello y en segundo no ves nada Más muerte caminando por ahí con su cadena Ley del talión, otra deuda cobrada La muerte vino a visitar, la muerte vino a visitar La muerte vino a visitar, la muerte vino a visitar La muerte vino a visitar Vino a visitar, la muerte vino a visitar Vino a visitar, la muerte vino a visitar Hoy trabajo el rico, si lo pillan mi 47 Barajarlos voy pa' dejar 10% Pero mantale caliente estos cabrones pa' que vean Tengo un par de hijueputa trepado en la azotea Hasta amores plásticos y ricas que no son simpáticos En la escuela de chamacos me decían problemados Tengo el Torro, la isla del Marí Saludo a todos mis panas que están en la mía Me siento miedo, como hacen Halloween Poniéndote a llorar como si fuera un alejín Tengo el Corlimi, esto es pa' los cantos de No pueden conmigo porque son tremendos trillis Yo los mando a mis capres de un feeling Al ponerme chili te mueres sin tiñeto por la gimmick Ruto no te pongas de gano por longa Te voy a dar 70 en la cara si te jodas Me arrebato con el humo de la foquibonga Cuando no vienes de frente la bebé yo no te escondo La maldad me atropella pero no me asemella Vuelvo con manigal voy a marcar la huella Vaya, voy pa' encima de la batalla Pendejos que me tiran se estrellan con la muralla La Máquina La Máquina Tranquilo Esto es FULL METAL ENTERPRISE DOBLE U QUITE RECORD FENGAL ECOFLOW nuevamente Oye Mónico ECOFLOW FULL RECORD FULL RECORD Oye papi Comandando la carretera Y usted ECOFLOW A muerte vino a visitar 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 COPI�O FULL METAL Aline, aline, aline.